En esta partida las blancas sacrifican absolutamente todas sus piezas e inician con este sacrificio de caballo. Fíjate cómo va avanzando la partida. Ahora sacrifican el alfil. Si ahora dama b7 vendría a c6, así es que esto sigue de la siguiente manera. Ahora sacrifican el alfil. Y son sacrificios correctos porque vas viendo que el blanco va quedando cada vez mejor. Ahora entregan la torre. Y el negro con cada jugada que va sucediéndose va quedando peor. Entonces llegamos a esto donde las blancas entregan la dama. Y acá lo tienes. Las blancas han entregado todas sus piezas, pero van a ganar la partida luego de esta secuencia. El negro intentará crear contrajuego con su peón pasado, pero no la alcanzará. Y luego de esta jugada las negras deciden abandonar. Si quieres ver esta partida completa y analizada por mí, pincha en el enlace que te dejaré en el comentario fijado.